El Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco se pronunció ante el comunicado de la OEA donde señalan que la ley aprobada este lunes en la Asamblea Nacional de Nicaragua es completamente contraria a la Carta Democrática Interamericana. El comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos deja sumamente claro cuál es la perspectiva, cuál ha sido la percepción que tiene la comunidad internacional acerca de esta ley que ha sido aprobada recientemente, que está claramente dirigida a todos aquellos ciudadanos que forman parte de la oposición y que además pretenden dentro del legítimo uso de sus derechos participar en los próximos comicios electorales, restringiendo además de manera arbitraria, porque estos criterios no son ni siquiera claros y no responden a ningún parámetro legal a nivel nacional o internacional, incluso como ha dejado claro la Organización de Estados Americanos a través del secretario Almagro, esta ley es violatoria de los principios democráticos del sistema interamericano, asimismo de la Carta Democrática de la OEA. También deja claro que de aplicarse esta ley, de no derogarse, estaríamos en el próximo año de cara no a un proceso electoral legítimo y válido, sino un proceso en el cual se va a imponer la voluntad del régimen frente a la legítima voluntad y el legítimo derecho del pueblo nicaragüense Por su parte, Félix Maradiaga dijo que el Congreso de los Diputados de España adoptó una proposición no de ley contra la violación de los derechos humanos en Nicaragua. El Congreso de los Diputados de España adoptó una proposición no de ley que de forma inequívoca y con todas las palabras condena clara y contundentemente la violación reiterada de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por parte del régimen de los Ortega Murillo. Lo expresado en ese instrumento del Parlamento español va más allá y exige al Ejecutivo de España acciones contundentes para poner fin a la represión del régimen de Daniel Ortega y para lograr la libertad inmediata de todos los presos políticos. Es importante destacar como la absoluta mayoría de las fuerzas políticas españolas, desde la derecha hasta la izquierda, insta también al gobierno español a pedir la aplicación de más sanciones personales conforme a lo previsto por el nuevo marco global de sanciones a violadores de derechos humanos que la Unión Europea recientemente aprobó el pasado 7 de diciembre. Demandan también la aplicación de la cláusula democrática del acuerdo de asociación y envían un fuerte mensaje en el que se insta al Ejecutivo español a consensuar dentro de los Estados miembros de la Unión Europea una posición que condicione el reconocimiento de las elecciones del año 2021 al cumplimiento de las garantías democráticas exigibles. Este martes también el alto representante y vicepresidente de la Unión Europea, Joseph Borrell, emitió un comunicado sobre Nicaragua en donde dice lo siguiente El deterioro de la democracia y los derechos humanos continúan en Nicaragua incluida la represión de opositores políticos, manifestantes, periodistas y sociedad civil la legislación reciente como la aprobación de la ley de regulación de agentes extranjeros y la ley especial de ciberdelitos así como el proceso en curso de una reforma constitucional para instaurar cadena perpetua por crímenes de odio definidos de manera imprecisa endurecen las restricciones a los derechos civiles y políticos y libertades fundamentales. La Unión Europea espera que las autoridades nicaragüenses alineen su legislación y garanticen su implementación de acuerdo con las obligaciones internacionales de derechos humanos, así como que promueven el papel de la sociedad civil para que las organizaciones no gubernamentales y los movimientos de oposición puedan operar libremente. Los tres ámbitos en los que la Unión Europea espera avance intangibles son la plena aplicación de los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019 entre el gobierno y la oposición cívica, la plena cooperación y el regreso de los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua incluida la oficina del alto comisionado para los derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el gobierno y la oposición para garantizar elecciones justas y transparentes. La Unión Europea apoya un diálogo urgente e inclusivo sobre reformas electorales con la oposición nicaragüense como un paso esencial para restaurar la confianza.